aquí en medio del camino estamos recogiendo guayabas vamos a hacer mermelada de guayabas vamos guayabas y los misioneros asaltando las matas de guayabas del camino y si vendemos guayabas mira como hay el elefante ahora sí recoger la guayaba parece que la gente aquí ya está cansada de comer guayabas mira esa guayaba parece una manzana pero Xiomara no quiere comer guayaba Xiomara mira como hay guayaba Xiomara está para la finca vamos a preparar nuestro plato de caquito guayaba para mañana para ganar la competencia contra nosotros lo pueden esta guayaba la recogimos hoy aquí aquí mismo en medio de la naturaleza le vamos a echar también queso y como no hay azúcar lo vamos a hacer con miel primero hay que hervirla un poco para sacarle el sabor fuerte que tienen las guayabas silvestres en el campo se le bote esa agua y cuando botemos esa primera agua con que se ha hervido entonces que podemos echarle los ingredientes para hacer el melado no tenemos azúcar así que tendremos que usar miel y probaremos poniéndole malta a ver que sabor le da un nuevo experimento ya está hirviendo ya está hirviendo le botamos esta primera agua esta cocina de altura literal ese es donde barata un poquito en realidad lo que no tenemos es azúcar por eso estamos usando esto no hay azúcar actualmente le echamos miel miel de abeja y quedará rico lleno de energía y bueno y esto es bueno para el catajo también será un dulce anti catargal entonces aquí ya tenemos listo o casi listo nuestro dulce casco de guayaba y ahora solo falta bajarlo para que puedan ver y se fue la luz van a tener que esperar el vídeo de mañana para ver cómo han quedado nuestros ricos cascos de guayaba vamos a ver vamos a ver